No todos los clubes del fútbol peruano poseen la misma capacidad económica, así más allá del nombre que puedan tener, un factor importante para la conformación de su plantel corresponde a los ingresos que puedan generar para ofrecer salarios atractivos a sus deportistas. Estos pueden ser diversos, ya sean por derechos de televisión, ingresos por taquilla, ingresos de publicidad, sponsors, entre otros. A continuación, te contaremos algunos detalles con respecto a los montos aproximados que pueden percibirse en los equipos del torneo local. ¿Cuánto gana aproximadamente un futbolista en el Perú? Según datos estadísticos, los salarios promedio en primera división oscilan entre los 4.000 y 20.000 dólares mensuales. Es preciso mencionar que, en esta categoría, los sueldos están supeditados a la trayectoria y rendimiento del jugador, por lo que los futbolistas más jóvenes pueden recibir montos inferiores a los señalados. Asimismo, existen también deportistas que perciben sueldos que superan ampliamente a los señalados. En esa misma línea, cabe indicar que los ingresos pueden aumentar con base en premios por objetivos cumplidos a nivel grupal e individual, acuerdos publicitarios, entre otros. En segunda división, el promedio suele reducirse. No obstante, existen clubes con un fuerte respaldo económico y que, por ende, contratan deportistas que cuentan con el nivel para jugar en primera división, razón por la cual sus contraprestaciones son superiores al promedio de esta categoría. En este punto, el monto oscila entre los 1.000 a 6.000 dólares mensuales. Sin embargo, hay clubes que ofrecen cantidades mucho mayores. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Crecer Callao.